Seguimos con el tema tecnología, celular, tablet, ahora en los más chicos todavía estamos, con Juliana Arevalo, que es psicopedagoga, Isla López, desavanzo, fonaudióloga, y Nancy Guerrero, pediatra. Parte del equipo, Nancy, ¿verdad?, de los que trabajan estos temas y otros allí en el Hospital de Niños. Exactamente, parte de un gran equipo que trabaja ya hace seis años en el Hospital de Niños, con toda la temática del neurodesarrollo infantil, así que muy empapadas en el tema con expertas como las que tengo aquí al lado. A ver, chicas, uno cuando habla de la tecnología la preocupación empieza 10, 12 años, pre-adolescencia, pero ¿qué pasa con los más chiquitos que uno ve de un año que apenas bebés, que ya abren y tocan las pantallas, quieren abrir todo lo que ven, como que ya nacieron en esa tecnología? No sé quién quiere arrancar. Sí, bueno, ocurre que los que somos más maduros o maduras, obviamente venimos de otra generación y ahora tenemos los nativos digitales, o sea, para los niños es algo que es bastante afín a este nacimiento dentro de lo que son las tecnologías. Ocurre que independientemente de eso, los niños no es recomendable que estén expuestos a pantallas antes de los dos años. Esto es así de sencillo, así de difícil también. ¿A ninguna pantalla? No, ninguna pantalla. Y luego, niños mayores tienen que tener poca exposición, es decir, niños mayores de dos años, entre dos y cinco, no más de una hora o dos por día, y luego no más de dos. No es muy rápido, pero, ¿viste que uno festeja? Claro. ¡Ay, mirá que lee todos los grandes! ¡Miren, miren, miren cómo maneja el celular! ¡Mirá cómo maneja el celular! Y vos, estos chicos, nosotros no sabíamos hacer nada, los festejamos. Es algo como que valorizado. Es un error, es un error y bueno, es un error que tenemos que tratar de cambiar entendiendo por qué es un error, ¿no? Y en parte son muchas las problemáticas asociadas a esto, pero los niños nacen, digamos, con parte de su cerebro sin desarrollar, vamos a decirlo así. Se desarrolla luego, entonces, el medio ambiente que genera sobre la neuroplasticidad natural, digamos, ayuda mucho a que ese niño adquiera tal o cual competencia o tal o cual habilidad. Las pantallas, digamos, nos muestran un mundo irreal, es verdad. Primero son pantallas que muestran imágenes bidimensionales y el mundo es tridimensional. Las pantallas a veces nos marcan, digamos, un tono de hablar diferente al materno, es decir, que nos muestran un lenguaje diferente. Y la pantalla no nos desafía. Lo que nos desafía o lo que desafía a los niños es su motricidad, es decir, poder resolver obstáculos, poder pensar cómo manejarse de tal o cual manera, cómo subir o bajar a un lugar. Eso la pantalla no lo da. Y estamos, digamos, utilizando ese tiempo de oro, ¿sí? Para ese desarrollo neuronal, el aumento del número de sinapsis, con, digamos, un elemento que no es el ideal para nada. Voy a hacer una pregunta un poquito arriesgada. Puede ser que si los chicos están chicos, ¿por qué a los papás les resultan útiles? ¿Por qué, bueno, mientras están con el celular no lloran, no tenemos que escucharnos, no tenemos que preocuparnos porque estamos trabajando además? Digo, puede ser que, a ver, se atrofien determinadas funciones o algunas... A ver, o que no se desarrollen. ¿Qué pasa con el lenguaje? Claro, una... Digo, lo que es esto que pregunta Claudia. Claro. Excelente. Un impacto en lo primario que es la comunicación, ¿no es cierto? O sea, ahí está mediatizada por una pantalla y no está el contacto visual, el cara a cara, el lenguaje corporal y la melodía de la voz en función de lo que uno va actuando, ¿no? Uno va modelando a los niños en su hacer y en su ser con la comunicación. Entonces, si está realizada a través de una pantalla, no hay interacción, sino hay expectación, ¿sí? Entonces, se transforman en espectadores y afecta, pero puntualmente, el lenguaje y la comunicación. Entonces, ya lo ves en eso. Claro, nosotros trabajamos en desarrollo, ¿no? En realidad, lo que estamos viendo, digamos, los factores que no son favorecedores del desarrollo y lo que son los factores protectores. Entonces, esto que está diciendo María Hilda, esto de la motricidad, del tono materno y demás, termina siendo como un factor protector. Y es importante esto que decía Nancy, de antes de los dos años. Me detengo ahí. El factor protector del habla, del movimiento, del espacio. O sea, porque lo podemos ver por el lado negativo, como que en realidad, aparte de la tecnología, puede interferir con esto, como también lo podemos ver desde el lugar protector. En realidad, hasta los dos años, porque aparte nosotros a nivel nacional todavía no tenemos encuestas, pero sí a nivel internacional, y hay casi un 16% de los trastornos del desarrollo. Acá la doctora lo explica mejor, pero dice que es una nueva morbilidad infantil. ¿Cómo es eso, Nancy? Claro, los trastornos del neurodesarrollo forman parte de las enfermedades crónicas no transmisibles, que están, digamos, en boga porque hemos abandonado la era de la infectología, digamos, en cuanto a lo que es epidemiología. Entonces, en hemisferio norte, que es donde más miden esto, ya es una epidemia. Los trastornos del desarrollo constituyen una epidemia. Realmente, considerar que entre el 12 y el 20% de la población infantil tiene un desafío es altísimo. ¿Y cuánto de ese porcentaje tiene que ver el uso de las tecnologías? Bueno, el uso de las tecnologías o las pantallas forman parte de uno de los factores, digamos, que no protegen el desarrollo. Con lo cual, lo que nosotros procuramos desde el desarrollo es la interacción uno a uno, con padres que estén en lo posible no estresados y no conectados ellos mismos a sus propias pantallas. Esos espacios de oro en el que hay mirada, en el que hay abrazos, en el que hay tacto, en el que hay este lenguaje musical que decía Hildy, eso es irreemplazable. Cuando hablamos de pantalla no es solo celular, es compu, sino también es tele. Es tele. A los dos años pienso, la cantidad de nenes, que uno lo sienta a mirar el dibujito porque le atrae el color. Además, hay canales o programas exclusivamente dedicados para ellos. Sí, Nancy recién habló de neuroplasticidad y en realidad también lo que tenemos que tener como mucha precaución, hay una cuestión también de tiempo de exposición a pantallas. Antes de los dos años, esto lo dice la Sociedad Argentina de Pediatría y hay algunos estudios relacionados con esto. Si bien no es que podemos comprobar, como en muchas cuestiones del desarrollo, no es que vamos a hacer una resonancia y vamos a comprobar que hay una lesión. No, pero sí son estudios y se sabe que en algún punto eso marca como una mayor tendencia A. Y también en este momento en que estamos estudiando mucho los trastornos del desarrollo, sabemos que las pantallas pueden ser un factor no protector de un desarrollo típico. O sea que este comentario que hacemos, ¡ay, qué vivos que son los nenes! Porque creemos que abriendo la pantallita con meses ya son vivísimos. Lo que pasa es que para eso es genial lo que ustedes hacen, que es difundir la información. La realidad de los papás que dicen eso, lo que les pasa es que capaz no están actualizados en la información. Porque cuando vos lo ves a los chicos realmente te puede generar una cierta admiración ver el manejo. Pero bueno, a veces esto, nosotros el otro día dimos una charla en un jardín y hablábamos de lo que hace años no se sabía del cigarrillo y se pasaban las publicidades. Y bueno, hoy se tiene más información, entonces también hay que estar como actualizado en eso. Los papás no fumaban en la cara. Claro, la gente de nuestra edad no fumaban en la cara. Con el propio papá almorzábamos y fumaba. Y con el bebé al lado a veces. Bueno, hoy hay algo parecido con respecto a las pantallas antes de los dos años. Seguimos hablando en el próximo bloque y por ahí una de las cuestiones que quedan es cómo influye la tecnología, el uso de las pantallas en lo que es el aprendizaje. Fundamentalmente el aprendizaje. Las buses que escuchaban ustedes son de Juliana Arevalo, que es psicopedagoga, Hilda López de Sabando, que es fonaudióloga, y Nancy Guerrero, que es médica, médica pediatra. Bueno, leo uno solo, pero engloban a muchísimos mensajes y felicitaciones. Excelente los dos paneles de profesionales. Un tema del que poco hablamos y nos involucra a todos. Bueno, por eso nosotros algo hablamos de esto. Bien, seguimos nosotros aquí charlando en la radio y en el canal del ECO de un tema importante y que no siempre le damos el valor necesario al uso de las pantallas, especialmente en los chicos. Y hay algunos mensajes que la verdad nos ayudan mucho a ir caminando este programa. Bueno, esto puede ser un disparador para hablar lo que charlábamos recién en el corte. Dice, todo el mundo se queja del celular. Grandes y chicos, no podemos estar sin él. Los niños nacieron con la tecnología y es así. Lo decimos leyendo un celular nosotros. Exactamente. Sí, es verdad, pero no es negarla. Claro, exactamente. Entonces tenemos que aprender a mirar. Aprender a mirar televisión, aprender a mirar el celular, aprender a que los chicos también sean críticos de lo que les llega. ¿Pero qué es aprender a mirar televisión? ¿Qué es aprender a mirar el celular? Sí, es aprender a mirar, es mirar juntos. Así como leemos un cuento, miramos fotos, también miramos tele en compañía. No es una tele para cada habitante de la casa, exacto, sino mirar juntos y de esa forma ser críticos, elegir lo que miramos, ser reflexivos y decir, mirá lo que nos está queriendo decir o hacia dónde nos lleva. Y decir, este programa yo no lo elijo, me gusta este, vamos a mirar este que yo ahí aprendí. O sea, nosotros también hablar de lo que vemos y de lo que sí nos nutre. Entonces es una forma crítica de abordar la tecnología. Me gusta mucho lo que decís o lo que dicen, sobre todo para papás primerizos o papás que tienen chicos chiquitos y pueden decir, vamos por acá. Ahora, ayúdennos también a las otras realidades, a las cosas que ya están establecidas. Cuando hicimos las cosas mal y tenemos un televisor en cada cuarto y tenemos un celular por chico y estamos hablando de edades de 8, 10... Que tampoco, como bien decían las profesionales, no es negar la tecnología, es convivir, pero saber utilizarlas y enseñarles, darles las herramientas, empezando por nosotros. Claro, sí, los papás como modelos, porque somos modelos nuestros hijos. Entonces le pedimos a nuestro hijo aquello que nosotros no somos capaces de hacer como adultos. Entonces, sabiendo que aumentaron los trastornos de ansiedad en toda la población con el uso, porque la tecnología lo que te da es inmediatez, es vos deseas algo y lo tenés rápido y luego uno cree que lo puede encontrar en el mundo también y el niño también pasa lo mismo. Entonces después cuando tiene que esperar el turno o cuando tiene que jugar a un juego, esa cuestión de la recompensa rápida que da un videojuego no aparece en el campo de juego del colegio. Entonces ahí aparece. Eso tenemos que estar conscientes de que eso ocurre y trabajarlo. Entonces, por ejemplo, en casa, concretamente, pantallas en los cuartos de los chicos no tiene que haber, no tiene que haber un televisor, ¿sí? Y luego tener momentos protegidos de celulares o de pantallas. Por ejemplo, podemos decir, vamos a tener una cena sin pantallas. Proponerlo. Proponerlo. Y por ahí si hay algún abuelo o un tío que saca el celular, bueno, podemos decir, bueno, lava los platos. Es un modo, digamos, de acordarnos que esto tenemos que nosotros enseñarlo a los chicos y utilizar esos momentos del día, que son pocos habitualmente, para dialogar de lo que nos pasó en el día a todos. Entonces, esos son pequeños tópicos que suman. Eso también suma. Digo, hoy en día todos trabajamos. Estamos para acá, para allá. A veces no se almuerzan todos juntos. Claro. Hay una sola comida aquí. Bueno, aprovechar esa. Exacto. ¿No? Para hablar. ¿Se están notando trastornos de aprendizaje a partir del uso de tanta tecnología? En realidad, completando un poco lo que decía Nancy de la baja tolerancia a la frustración, también a veces lo que se alteran algunos circuitos atencionales y de concentración. Lo que pasa es que nosotros lo que hablábamos, antes de venir para acá, pensando en qué era importante decir, en realidad también depende mucho, nosotros hablamos de la dieta que le damos al cerebro. Nancy habló hace un ratito de la... La dieta. Sí, la dieta sensorial o la dieta que le damos al cerebro todos los días. Entonces, claro, esos son los estímulos diarios que recibe el cerebro. Nosotros hoy, gracias a las neurociencias, sabemos que hay neuroplasticidad. Y que de acuerdo al estímulo diario que vos le brindás a tu cerebro, tu cerebro inclusive cambia las conexiones. Si vos, hoy Cecilia, te pones todos los días una hora a tocar música en un mes, probablemente la región del cerebro que procesa eso se va a iluminar más cuando hagan una tomografía por positrones. Entonces, esto también es así. O sea, si vos estás todos los días, tres o cuatro horas expuesta a un estímulo que procesa rápidamente información, que te satisface inmediatamente, que te cierra otros canales y que en realidad depende del juego, te estimula solamente como una cuestión no de comunicación humana, sino más de comunicación cibernética. Eso también tu cerebro se va conformando en edades como algo más vulnerables, a cualquier edad. Pero convengamos que a esa edad, como si vos también te pones cuatro horas a algo que es saludable para tu cerebro, también tenés una mejora. Entonces, hay que cuidar como dos cosas. La cantidad de horas que exponemos a los niños y la calidad de lo que se expone. Pero como también dice Ildi, esto hay que aprender a mirarlo y hay que convivir saludablemente. Porque la verdad es que la computadora también tiene otro montón de cosas buenísimas, que son fantásticas. En los datos de aprendizaje en la dislexia tenemos los sintetizadores de voz, que son geniales. En los chicos ciegos tenemos otra cantidad de beneficios que nos da la computadora. El tema capaz es el buen uso. O también con los chicos hablar de las cosas buenísimas que sí tenemos. Porque nosotros nos almorzamos juntos, pero tenemos un grupo de familia, nos saludamos al mediodía. O sea, el tema es eso, es transitar y encontrar las fortalezas que también nos da esta tecnología. Correcto. Nancy dijo, pantallas en las habitaciones de los chicos no. ¿Hasta qué edad, Nancy? Y bueno, estamos hablando de la primera infancia nosotros, pero bueno, yo no pondría un límite. Yo creo que nunca, yo creo que nunca. Acordémonos de los trastornos. Yo soy teleadicta. Bueno, pero uno como adulto lo elige por ahí. Uno sabe que duerme peor, uno sabe que la síntesis de lo que es la melatonina es deficiente cuando hay la iluminación azul de las pantallas. Uno eso lo sabe. Si luego lo elige, bueno, un problema de una hora. ¿No podéis saber también un horario? ¿Seleccionás también? Bueno, uno puede poner un horario, sí. Es difícil manejar el control remoto luego cuando uno ya está durmiendo y los niños y los chicos están en el cuarto. Yo creo que la tele no tendría que estar. Es más difícil el tema de los celulares por ahí, que sí están en los cuartos de los adolescentes y los chicos más pequeños. Los chicos se esconden abajo de las casadas. Sí, abajo del colchón. Vos le decís apagá la tele, la apagan. Pero si te levantás al ratito, están con el celular abajo de la sábana y siguen. Ahí está la firmeza también de nosotros decir, bueno, basta porque si no dormís, mañana no vas. El trastorno del sueño, el sedentarismo, la obesidad, sabemos que son cuestiones de salud concretas que también ocurren con las pantallas, ¿no? Pero nosotros hablábamos, Juli, vos dijiste algo muy interesante hoy antes de entrar, respecto a los límites versus los gordes. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo es eso? Porque a nosotros lo que nos pasa mucho es que los papás nos consultan mucho sobre los límites y demás y siempre caemos, viste, en una pequeña trampa que es cuando vos hablás de cuáles son los mejores límites, no deja de sonar como algo difícil de ejecutar, viste, porque, por ejemplo, esto de no tener pantallas en el dormitorio es genial, pero a la hora de irse, no es tan fácil. Entonces nosotros siempre tratamos de ponerle como un plus, que te sostenga en la puesta del límite, ¿me entendés? Que le dé otro significado al límite. Y en realidad cuando el límite es un gran organizador del psiquismo, el límite pone borde, el límite cuida, el límite contiene, y en realidad los niños siempre están muy protegidos por el límite. Lo que pasa es que hemos venido de una generación, sobre todo la nuestra, de padres, por ahí, no sé, o hasta muy autoritarios. Y nosotros salimos algo flojitos. Claro. Sí, sí, sí. No vayamos a frustrar a nuestro hijo. Yo quiero que sea feliz. Si comía esto y te callabas la boca, no podías ni abrir ni opinar. Pero el niño en realidad es feliz y es sano cuando sabe lo que nosotros esperamos de él. cuando nosotros asumimos al niño en una falta de límites que en definitiva es una falta de expectativa y es una falta también en algún punto de poder esperar cosas buenas de él en realidad es un caos para el niño el niño necesita mucha previsibilidad y eso es el borde que contiene, que organiza a diferencia de que nos hacían por ahí nuestros papás es explicándoles también bueno, por eso, el tema del límite como una sentencia es diferente a los bordes, un poco más amplios donde uno puede negociar, digamos, no sé si es el término adecuado pero uno puede acordar algunas cuestiones con información y mostrándoles siempre que detrás de esto hay amor o sea, si no hay la tele en la habitación bueno, tenemos que ver por qué y explicar que los necesitamos que ellos tienen que estar descansados para jugar, tener buenos vínculos es un trabajo arduo más con los niños ahora que son más confrontativos o interrogan más que antes mis compañeros, Juana, Martín tienen la tele en la pieza ¿por qué no puedo tenerlo yo? y bueno, ahí tendremos que sentarnos y hablaremos bastante de eso y luego, bueno van a saber que es un no pero un no fundado con este borde que dice Juli y también crear nuevos deseos o sea, uno es el deseo de la tecnología pero también, si yo como papá es más sencillo darle la tecnología porque entonces me corro yo como adulto en cambio, si yo me comprometo en el deseo de la lectura sí, pero lo más fácil es no poner límites eso es lo más fácil es muy trabajoso poner límites pero también ofrecer ofrecer otros deseos por ejemplo, el hábito de la lectura de escuchar música de salir a la naturaleza sí, sí pero eso también se crea o sea, ¿por qué se genera la adicción a las pantallas? porque es a los que están expuestos entonces también el niño va a tener sed de aire si yo se lo genero como papá claro, no se puede querer algo que no se conoce exactamente sí, sí eso es una gran responsabilidad nosotros lo invitamos a hacer un deporte o salir a caminar o matear la pelota cada vez que está lindo sí, el problema lo tenemos los adultos, claramente eso lo estamos marcando porque realmente hay que ofrecer hay que trabajarlo a eso nosotros mismos tenemos que salir un poco digamos de la red en la que vivimos y creo que los chicos siempre nos convocan a ser mejores como papás como profesionales y como seres humanos entonces tomémoslos de ahí tomemos eso y trabajemos juntos en estos estados mirá un mensaje que nos llega dice el día domingo que se cortó la luz mis hijos más grandes y la más chiquita volvieron a jugar como cuando eran niños no había wifi y tuvieron que dejar sus celulares un abrazo a Marcela y yo cuento algo personal mi hijo sacó la lotería que pensó ¿dónde está la lotería? un montón de familias Cecilia pasó eso sí, pasó eso fue buenísimo porque aparte coincidió con el día del padre así que fue divino exactamente y muchas familias volvieron a los juegos reglados qué cosa que tenga que ser un factor externo el que permita volver a esas cuestiones ¿qué más dice? dice el problema no es la tecnología el problema somos los padres que por comodidad les permiten a los niños usar el celular para despreocuparse de ellos los niños nacen sin saber que existe el celular sí, sí totalmente esta cosa que tampoco dejarlos afuera no, no, no no, no es un placer aprender el difícil equilibrio hay por ahí escuchaba una psicóloga que decía bueno hoy también digamos no podemos prohibirle porque los chicos que tienen 10, 12 años 15 años una gran red de relaciones inclusive con los compañeros o con los compañeros de fútbol se da otro vínculo a través de las redes sociales y se quedan afuera tampoco podés dejarlos afuera entonces bueno buscar ese límite no, no, no no hablamos de eso eso parece es otro extremo que la verdad que no tiene ningún sentido el tema justamente lo opuesto es poder usarlo con un criterio digamos de autocuidado entonces para ello es importante que estemos los adultos ahí presentes todo el tiempo nuestros chicos nos convocan a eso y ahí tenemos que estar entonces bueno creo que es un desafío para nosotros los adultos bueno vamos a agradecerles mucho les hemos quitado más tiempo del que esperaban ellas así que les vamos a agradecer mucho a Nancy Guerrero que es pediatra Hilda López de Sabando que es fonaudióloga Juliana Arevalo psicopedagoga yo no sé si quieren cerrar con algo porque la verdad ya todo lo que han dicho ha sido muy interesante no, no yo agradecerles la difusión de este tema sí en la convocatoria sé que desde el hospital por ahí ustedes visitan jardines dan charlas a los papás se pueden contactar con el hospital para coordinar con el equipo de desarrollo infantil sí, con el equipo de desarrollo sí vos tenías un libro un libro en los límites un mensaje de cuidado para recomendar ¿cómo se llama? nosotros siempre en el hospital también tratamos de mostrar acércate si querés si nosotros mostramos así como pautas y modelos de comunicación y también damos herramientas teóricas y compartimos el libro de los límites un mensaje de cuidado el autor es muy difícil de pronunciar así que no lo sé pero si no lo googleas y los libros de Marichu Taitun que el de criar hijos motivados y seguros que es muy interesante aparte es una autora que refiere a nuestros contextos sociales porque las dos son autoras de nuestro país qué bueno bueno vayan ahí al hospital de niños que hacen un trabajo excelente hacia adentro y hacia afuera también en lo que es la difusión de todas estas cuestiones que a veces nosotros como padres hacemos agua hay que decirlo o a veces uno en la desesperación viste empieza a consultar a preguntar habla con con su psicólogo habla y consulta en esto de hacer lo mejor como siempre que uno quiere lo mejor para los chicos gracias a las tres por haber venido gracias muchas gracias Julián Arevalo psicopedagoga Hilda López de Sabando fonaudiólogo y Nancy Guerrero pediatra muchísimos mensajes que les agradecemos bueno la gente la verdad contenta con que tratemos este tema que realmente es de mucho mucho interés pero